que tal amigos buenas tardes su amigo carmelo ya saben por ahí para saludarlos y desearles que tengan un bonito domingo y al igual recordarles bueno agradecerles más que nada todos los comentarios a mis publicaciones que ha sido pues un mar de como de buenos deseos para carmelo y compañía a raíz de nuestra presentación en matamoros tamaulipas pareciera una simple presentación pero la verdad es que para nosotros fue algo muy importante y para la gente los rigo fans de todo méxico y todo latinoamérica de todos lados donde admiran a este rigo ha sido desagrado la presentación de carmelo y compañía y amigos de todos lados del estado de méxico de veracruz de puebla del df de michoacán de nurio michoacán para todos ellos agradecerles por ahí su amable este llamado para empezar a acotejar algunas posibles fechas entonces este pues ahí estamos a sus órdenes este carmelo y compañía vamos a estar pendiente de que todo se dé en tiempo y forma para estar en su comunidad este primeramente dios también queremos invitarlos el próximo sábado 16 sábado 16 estaremos aquí en nuestro querido san lín potosí en la alameda juan sarabi estaremos a partir de las 4 de la tarde 4 de la tarde estaremos dando una audición para todos ustedes los amigos potosinos y todos los admiradores de la música de carmelo y compañía esperemos que nos acompañen sábado 16 alameda juan sarabi ahí estaremos carmelo y compañía llevándonos lo mejor de la música antañera y por supuesto la música de rigo allá nos vemos y estamos en contacto a la vista gracias